El metal y la escoria autor Gonzalo Celorio España 2015 Hoy hablaremos de esta novela que fue escrita por el cronista mexicano Gonzalo Celorio quien indaga en su genealogía familiar para narrar en los capítulos alternos la historia de su vida sobre el abuelo y su padre a partir de esta crónica un poco a manera de autobiografía el autor explica como el proceso de migración austuriana a México en la segunda mitad del siglo XIX por medio de la historia de su abuelo reconstruye las vicisitudes a las que sobrevivió su estirpe durante la paz porfiriana y la revolución e invita a la reflexión de una literatura abate el olvido en una reunión con sus hermanos recuerda Celorio que se le ocurrió la primera idea de contar la historia de su familia mucho después de la muerte de uno de ellos Benito que había perdido el habla y memoria le hizo más urgente el desaforado intento de retener en la memoria de todos los elementos por insignificantes que fueran cuando terminó que a él le llegara la misma devastación de los recuerdos suponemos que por eso el autor escribe a menudo exhortando a una segunda persona a un tú que es el mismo y sabemos por qué el último capítulo del relato se transforma en una fascinante puso de anotaciones, objetos, canciones, palabras que alguna vez vio, oyó o anotó como ya ha sucedido sin que el lector sepa todavía por qué cuando el segundo segmento de la novela se inicia con el minucioso inventario del revuelto escritorio de su padre ya enfermo y declinante y acaba evocando una escena de violencia doméstica cuando su hermano rompe el cristal que protegía la mesa los recuerdos siempre son frágiles ya casi al final el autor se confesará a sí mismo la novela lejos de ser un vaticinio es un exorcismo por eso escribes soy Gaby Gaviota de Punca del Cuervo bye bye esto fue el Punca del Cuervo nunca nada 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 ¡Gracias!